Chivas, tuve una semana tranquila Chivas, pero, pero, miren, si esto que aparece ahí se concreta, no me extraña, en lo absoluto, menos después de haber escuchado a Veliko Paunovic tras derrotar al Atlas, el perdón se gana, entonces, ¿qué hay de este tema, Jesús Bernal? Saludos, Ciro Dionisio, muy buena tarde para ustedes, pues, el tema de Alexis Vega continúa dando que hablar en el equipo de las Chivas, y es que, de entrada, tanto él como Christian Calderón no realizaron el viaje a los Estados Unidos para el compromiso contra el América de este domingo, y la próxima semana podría quedar resuelta su situación con respecto a la separación que tuvieron después de la indisciplina que cometieron en Toluca. ¿Cuál es la intención? Ok, el tema es que se podrán reintegrar, esto pudiera ocurrir, habrá que esperar a que se definen las próximas horas, sin embargo, esta situación no significa o que tengan que jugar por fuerza o que se vayan a quedar en el equipo. De hecho, el plan por parte de la directiva, en el caso de Calderón, pues, es permitirle que se vaya libre en el mes de diciembre, toda vez que le quedan dos meses de contrato, y con respecto a Alexis Vega, recuperar algo de lo invertido en él. Fue un futbolista que en su momento costó nueve millones de dólares cuando llegó procedente de Toluca al equipo de las Chivas, y hoy lo que estaría pretendiendo la directiva del Guadalajara es rescatar algo y negociarlo en el mercado de pases de invierno para conseguir ya sea dinero o algún intercambio por este futbolista. Por lo pronto, se medita esta situación, insisto, no está resuelta todavía, pero hay posibilidades de que sean perdonados, reintegrados, sin que eso signifique que vayan a jugar o que puedan quedarse en la institución después de diciembre. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes al estudio. Saludos. Gracias, Jesús. Yo entendería que si les levantan el castigo, pues, es para que jueguen. Alexis Vega y su producción, pues, ahí a primera vista se nota, y ya lo apretaron los aficionados de las Chivas en su última incursión. Escuché que lo abucharon en serio. ¿Se volverá a poner la camiseta de las Chivas, Alexis Vega? Alexis Vega, sí. No, ¿por qué? Porque si, de acuerdo a lo que dice Jesús Bernal, la intención es que no se desvalorice tanto para poderlo o vender a un mejor precio o por lo menos conseguir un buen intercambio, va a jugar. El tema del chicote, quedándole dos meses, me da la impresión que lo van a integrar, va a estar por ahí entrenando, pero no lo van a poner ni siquiera convocar. Ahora, ¿qué pasa con Guadalajara cuando tú dices, bueno, no me extrañaría que los perdonen? Ese es el problema de Guadalajara, que como institución y como club ha perdido credibilidad en este tipo de situaciones, porque hay que recordar que cuando se deshacen por primera vez de tres o cuatro jugadores, entre ellos Peña, el propio Gallito Vázquez, se me olvida por ahí los otros dos elementos, pero fueron elementos que por lo menos... Villalpando. Villalpando. Fueron elementos que para Guadalajara como que, bueno, estos no me representan tanto activo como me representaba Alexis Vega, que lo reincorporó. Y entonces, desde ahí pierdes credibilidad, y por eso que el jugador que hace, vuelve a hacer lo mismo. Sí, exactamente. Tiene que ser el principal activo del Guadalajara en lo estrictamente futbolístico. Esto a la postre, al interior de un grupo, ¿te ayuda a cerrar filas si los terminas reincorporando? ¿Te ayuda a cerrar filas, hacerte más compacto para lo que viene, o todo lo contrario? Depende cómo lo manejes. Yo pienso que en este caso, el técnico o el presidente deportivo hierro, a ver, vengan, quitando a Alexis Vega, a Raúl Martínez y a Cristian Calderón, vamos a reintegrar a los entrenamientos a Alexis Vega y a Calderón y a Martínez, pero no van a jugar, no van a ser considerados para jugar. Entonces, eso creo que ayuda a fortalecer, pero sí, el jugador, sí, híjole, sí va a jugar. Entonces, ahí vienen las diferencias. Yo tengo mucha curiosidad, si esto se concreta, por escuchar los motivos de Hierro y de Paunovic, porque primero muy firmes, marcando una raya con un comunicado, inclusive escrito, que ahí está, letra muerta, y ahora entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la maroma? Si es que, no, pues sí tienen antecedentes, pero nosotros no andamos por acá. Hay una institución que se tiene que respetar, entonces, tengo curiosidad por escucharlos, y por eso no estoy tan seguro que eso ayude a cerrar. Hola. Hola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!